Shakira ha vuelto a llamar la atención de sus millones de fanáticos en las redes sociales por cuenta de unas recientes declaraciones que dio en entrevistas para los premios Juventud. Las comparaciones que hizo en sus comentarios sobre su colaboración con Karol G y su último trabajo musical con Cardi B han generado una ola de reacciones entre sus seguidores, los cuales no tardaron en expresar su descontento a través de las redes sociales. En sus declaraciones la cantante barranquillera compartió una reflexión sobre los rechazos que ha enfrentado a lo largo de su carrera y cómo estos desafíos la han fortalecido pero también se refirió a lo que fue trabajar con estas artistas y el resultado que obtuvo con sus proyectos. Hay muchas personas que me han dicho que no, cuando era chiquita por ejemplo se burlaban de mi voz. Yo creo que siempre hay que estar muy conectado con lo que uno quiere hacer y creer en uno mismo, sobre todo si tus padres creen en ti pues ese es el voto de confianza máximo, pero si tuve mucha gente que quizá no tuvo la fe que yo necesitaba en momentos claves pero mis padres siempre estuvieron ahí. Un saludo para toda la gente que me dijo que no porque esa ha sido la motivación para estar en donde estamos hoy, dijo Shakira. La cantante también tuvo un espacio en el que habló sobre su colaboración con Karol G en el exitoso sencillo TQG, una canción que ambas artistas lanzaron como un himno de empoderamiento y que en su momento las identificó. Fue interesante porque venía de Te Felicito, que es como el descubrimiento de lo que te está sucediendo, luego monotonía que es la aceptación y de ahí la sesión 53 que está llena de rabia pero también con un poco de sentido del humor pues así hay que tomarse las cosas siempre y luego paso a TQG que es como una etapa de empoderamiento, de comenzar una nueva aventura, un nuevo camino, estar ahí a las puertas de algo nuevo sabiendo de dónde se viene y del equipaje emocional que se trae y se carga. Empezó contando Shakira respecto a cómo la canción que hizo con Carolina Giraldo reflejó su estado emocional en ese momento, sin embargo la barranquillera enfatizó en la conexión personal y profesional que compartió con Karol G durante la creación de esta interpretación. Es un tema en el que tanto Karol como yo nos sentimos las dos que comunicábamos bien una situación de vida que ambas hemos pasado y también el cómo nos sentíamos en ese momento. Coincidimos plenamente, intelectualmente y también yo creo que emocional y afectivamente estábamos en una situación muy similar y creo que por eso cazó como anillo al dedo. Tuvo todo el sentido, fueron las palabras con las que Shakira describió lo que fue trabajar con Karol G. Lo que ha generado controversia entre los seguidores de ambas artistas son los elogios que Shakira expresó hacia Cardi B en otra entrevista, pues para muchos esta debía ser la forma en la que hablara de la bichota. Cuando se refirió a su colaboración en la canción puntería, la artista barranquillera describió a Cardi B de manera muy emotiva y no escatimó en palabras que enaltecían a su compañera. Colaborar con Cardi B fue una de las mejores experiencias que he tenido, que con cualquier artista, porque es una mujer que ya sabemos que es un icono de la música, pero en lo personal es súper sencilla, fácil para entenderse, fue en todo momento súper colaboradora, cariñosa, tengo los mejores recuerdos de ella y de esta colaboración. Fueron las palabras que usó la colombiana para referirse al momento en el que trabajó con la norteamericana. Según su relato, desde el momento en el que la conoció en la Fashion Week de París, se inspiró a colaborar con ella. Me sentí muy afortunada porque la conocí y en ese momento fue que pensé, ¿por qué nunca he hecho nada con Cardi? Hoy tenía esta canción puntería que necesitaba ese poder femenino, puntualizó la artista. Las comparaciones entre sus declaraciones sobre Karol G y Cardi B no pasaron desapercibidas para los seguidores, los cuales notaron una aparente diferencia en el tono y la emotividad con la que habló de cada colaboración y cantante. Según los comentarios y las reacciones de los internautas, mientras que sus comentarios sobre Carolina Giraldo fueron interpretados como respetuosos, pero más formales, las palabras que usó para referirse a Belcalis Marlenis Cephus, su nombre de pila, fueron vistas como más cálidas y personales. Si es diferente como se expresa de Cardi B, a lo nulo que habla de Karol. Shakira sabía que Karol estaba en el top, de eso a que la estimé o haya disfrutado hacer esa colaboración, no creo. Se le notaba la incomodidad hablando de Karol G. Son algunos de los comentarios más relevantes, esta diferencia ha llevado a que algunos fanáticos continúen los rumores sobre un posible distanciamiento entre Shakira y Karol G, la cual ha venido circulado desde hace tiempo y se suma a las afirmaciones que dieron los periodistas españoles Javier de Hoyos y Jordi Martín. Hasta aquí el video, no se olviden compartir, comentar y dar like. Hasta la próxima.